Alfonsina Greco Constantini nació en la localidad Santa Fesina de Rosario. Su madre, Giovina Constantini, 1886 a 1969, era una inmigrante, proveniente del pueblito rural de Casa Canditela, región de Abrucho. De su padre, heredó el apellido Greco, con dos letras C, Giovina, siendo viuda muy joven, logró que la niña ingresase en el Santa Unión de los Sagrados Corazones, orden religiosa de origen española, donde recibió una dilatada escolarización en canto, danza, y guitarra, y se convirtió en una pianista sobresaliente. Sintió verdadera vocación por la pintura, y ya en su madurez profundizó aún más ese interés, llegando incluso a publicar, en los años 50, un ensayo sobre la obra de Miguel Ángel. En 1924, madre e hija se instalaron en una pensión del Centro de Buenos Aires, a fin de ganarse el sustento. Doña Giovina repartía sonrisas y flores de bar en bar, cual la violetera de la canción. Su hija le ayudaba por las noches, y aprovechaba su natural simpatía para codearse con hombres y mujeres vinculados al espectáculo.